Por seguirme, en esta ocasión vamos a hacer la silla bombero. ¿Qué es la silla bombero? La silla bombero es una especie de una silla, pero para sacar a una persona que puede estar golpeada, puede estar inconsciente, puede tener... Lo más importante es sacarlo de una altura, o sea, que haya caído, vaya redundancia en un hueco. ¿Verdad? Así que espero que les guste mi video. Y si hay algún comentario sobre esto, o tienen otra forma más rápida de hacer lo que estoy haciendo, otra clase de nudo o amarre que se parezca a la que estoy haciendo, no se olviden escribirme y dame su comentario, porque siempre y siempre le diré, no me la sé toda. Ahora lo encontramos con una soga, puede ser 60, 50 pies, donde vamos a hacer la silla bombero. Esta silla bombero tiene la particularidad que es fácil, porque nosotros agarramos la soga de esta manera y le hacemos un doblez, ¿verdad? como una E invertida. Posteriormente, pasamos y la vamos cerrando, agarrando las dos puntas para que no se nos cierre. ¿Verdad? Queda como un cacho de vaca, como un cacho de... ¿Verdad? Entonces, le vamos a hacer una... unas... unas... una... ¿Qué le puedo decir? Una barra de seguridad en varios extremos. ¿Qué sucede? Cuando hay una barra de seguridad, ¿cierto? Esto nos sirve para mantener un poquito más en la hora de subir a la persona estable. Esto funciona de la manera... de esta manera. Aquí van las piernas y aquí se acomoda la parte de los brazos. Pero vamos a ver cómo esto se coloca fácilmente este amarre que se llama la silla bombero en el próximo capítulo. Esto funciona de esta manera. Esto la persona no se va a golpear ni la parte del cuello y va a mantener siempre una posición para podernos sacar de una... de un hueco. Espero que les haya gustado este video y que no lo utilicen en casa nunca, nada más, solamente por si acaso lo llaman a necesitar. Ya estamos un poquito a saliendo de lo que se puede hacer. Saludos y muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!